Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri de la Sociedad de León de la Tribu de Juda, LOJ Society Español. Ahora hemos recibido mensajes acerca de un intento de unificar las mansiones, organizaciones, casas Rastafari. Y pues nos vienen a mente las palabras de su majestad imperial. Pero antes de dirigirnos a eso, tenemos que decir que la unificación, el ser uno, el ser, perfecta unión, a través de nuestra fe, mezclando esa fe con el recibir la palabra. O más bien recibir la palabra y mezclar esa palabra con fe, creyendo que no solamente es una historia o un cuento que ha sucedido en tiempos anteriores, pero que somos capaces de manifestarla en el hoy. Hoy, este día, si escucháramos, este segundo, este minuto, esta hora que vivimos, para dar luz o dar vida a esa misma palabra que sea fusionada en nuestra propia experiencia, siendo unos en la palabra. Ahora, porque este es el ejemplo que nos ha dejado igual el Hijo como el Padre y el Padre del Hijo. Jalí Zelazio I y Cristo Jesús, el elegido, como Hijo, el quien fue alzado o levantado, o el quien creó Jalí Zelazio I, porque antes que el Hijo fuera, no fue hasta que Jalí Zelazio I lo levantó, lo resucitó en nuestras vidas, en el sentido personal. Así es de que, ¿qué hace un Padre? El Padre crea al Hijo y el Hijo creó al Padre. Así es de que es mutual la autoridad y el poder. Uno es un reflejo del otro. Así es de que unos somos en Cristo Jesús, a quien se le ha dado toda autoridad y Él preparó un lugar para nosotros en el Padre. Así es de que Él fue al Padre, está en el Padre, es en el Padre. El Padre nos ha llamado a servir a su Hijo. Y el Hijo nos ha revelado el Padre en espíritu y en verdad de una forma más elevada, de la forma más elevada que es posible recibirlo, en espíritu y en verdad, con este nuevo nacimiento, naciendo de arriba. Es decir, entrando al reino de los cielos y siendo nosotros una nueva creación, siendo hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales. Así es de que, cuando se trata del hombre natural, no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales, por cuál razón es necesario nacer otra vez y nacer de arriba, para ver las cosas del reino de Dios. Así es de que, el que es menos en el reino de los cielos, es más que incluso Juan el Bautista. Y esto de unificación, de unir las mansiones Rastafari, es una grandiosa idea. Es una... o sea, pedimos por esta tarea que se cumpla y por un sentido nos da felicidad, pero por otro somos honestos, como dice su majestad imperial. He vivido mucho tiempo para pretender o para imaginarme que el hombre está preparado para cometer suicida económica y física. Y eso es exactamente lo que se requiere para recibir una perfecta unión en Rastafari. Se ocupa eliminar el aspecto del hombre carnal. Se ocupa eliminar el hombre natural. Ese lo debemos poner en la cruz, crucificarlo y entrar y ser una nueva creación en espíritu y en verdad a través de Cristo Jesús y amados del Padre, Jalí Selácio I. Y esto es una tarea que a quien se le ha dado poder recibir, lo recibirá. Y todo el demás, pues, pedimos por ellos que encuentren gracia y misericordia ante a Yahya Rastafari, Dios Todopoderoso. Es tan sencillo como eso. La unificación ya es manifestada. Lo que hace falta es decidir cada uno de nosotros como individuos si somos capaces de cargar nuestra cruz y seguirlo a Él en espíritu y en verdad. No hay nada que platicar, no hay nada que razonar. La unificación, el ser uno en Cristo Jesús, es a través de la palabra. Y ahí nos encontramos con el Padre Jalí Selácio I. Igual el Hijo como el Padre, como el Padre del Hijo, manifestaron ese buen ejemplo, esa vida ejemplar en la cual ellos recibiendo la palabra, no solamente creyeron que era una cosa histórica, pero fueron activos en su recibir la palabra, creyendo y mezclándola con fe, de cual manera pudieron representarla o manifestarla en la carne a través de sus propias experiencias, siendo uno en la palabra, la palabra uno en ellos, y nosotros unos en la palabra con ellos. El verdadero yo y yo, el ser Tehuagito. Así es de que no nomás es creer que Jalí Selácio existió, pero existir nosotros en Él a través de la palabra. Y el buen ejemplo que nos ha dejado el Hijo, Cristo Jesús. O sea, puede escucharse un poco complejo, pero a quien se le ha dado, recibirá. Y quien no se le ha dado poder recibir, pues el paso principal es ser humildes y pedir en gracia y misericordia que se nos abra esta oportunidad para lograrlo. Y en Cristo Jesús es la oportunidad, porque todas las cosas se le han dado a Él para Él entonces compartirlas en amor con quien Él desee compartírselas. Así es de que no es para hacer menos los intentos de unificación entre las mansiones, organizaciones o casas rastafari, pero es para aclarar que la unificación es en la palabra. Es claro, no hay nada de qué platicar. O aceptamos la Biblia por completo, o lo rechazamos a Él en rechazar la Biblia. O aceptamos que Cristo Jesús, quien fue crucificado hace dos mil años, y quien resucitó al tercer día, y ningún otro es nuestro Señor Negro y salvación, Yeshua HaMashiach, ¿Aceptarlo a Él o rechazar a Jalí Seláceo I? Ir y aceptar que Jalí Seláceo I es el Dios Santo, Padre de todos nosotros, quien ha resucitado a Cristo Jesús en nosotros, hoy en día. Si nos hace falta una de estas partes, entonces lo rechazamos por completo, porque o lo recibes en su forma teoágeno, perfecto, en su perfección, en su estado completo, o lo rechazas por completo. Y repito que esto no es para traer negatividad, es solamente para aclarar la facilidad con la cual el rastafari es unido, porque unidos somos desde antes que el mundo fuera creado. Lo que hace falta es que unos decidan como individuos si van a participar en recibir la completa y verdadera enseñanza de su majestad, y ponerla por obra y obrarla, trabajar el resto de nuestras vidas para manifestar a lo mejor de nuestra capacidad, esa palabra que sea fusionada y sea la viva nosotros por experiencia, es lo que hace falta. El reino es establecido, el Hijo trae a nosotros salvación individual, este es el momento en el cual nos encontramos, porque como un agente lo hemos rechazado. Es obvio, por eso hay división entre los muchos diferentes grupos rastafari. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que, como dice su majestad imperial, y estas son sus palabras, sin embargo sabemos que automáticamente muchos, por orgullo, por cualquier razón, la van a rechazar, porque no siguen a él, y en esta forma no podemos encontrar unión, no podemos unirnos, porque tal vez se parezcan algunos de nosotros, pero no son de nosotros, tal vez salieron con nosotros, pero no son de nosotros. Así es de que es sencillo esto de unificar al rastafari, y el punto de unión es las sagradas escrituras. Dice aquí, O entras a este nuevo ser, en donde uno nace de arriba, y es un hombre espiritual, o dejas de ser. Es tiempo de ser más grande de lo que jamás hemos sido, y ser miembros de una nueva raza, de una nueva raza humana, superando pequeñas diferencias, y jurando nuestra ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. Estas son las palabras de su majestad imperial, en 1963, en Nueva York, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, la primera parte de las palabras que hablé, es otro discurso que presenta, junto al presentar la Biblia revisada, autorizada por su majestad imperial, Haile Selassie I, en el Amhariko. Ahora, regresando a este discurso, las últimas palabras que comuniqué, en donde habla de ser miembros de una nueva raza, jurando nuestra ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro prójimo, dentro de la comunidad humana. Estas palabras, dirigidas en Nueva York, en la oficina de las Naciones Unidas, frente a la Asamblea General. En ese mismo discurso, su majestad imperial, descreditó a los que estuvieron presentes en esa asamblea, diciendo que 27 años atrás, la historia de Dios, como mis testigos, testifican a la exactitud de mi advertencia. Aquí nos encontramos, de nuevo, otra vez, el mismo grupo de hipócritas que no pudieron cumplir el pacto que habían firmado, que no pudieron guardar la promesa que habían hecho 27 años atrás. Ahora, esa organización que fue destruida por su inhabilidad, de ser fiel a su palabra, nos ha abrido el camino para esta otra, nueva y quizás última oportunidad. Y hablo de las Naciones Unidas, y la razón que es importante dar énfasis a este dicho, es porque su majestad imperial no hablaba a aquellos quienes estaban sentados frente a él, representando en ese tiempo algo que no es, y hablo de la Asamblea General. En otras palabras, no hay nada que le da sustancia a ese grupo de individuos presentes frente a su majestad imperial, siendo que ya se habían demostrado incapaces de guardar una palabra. ¿Por cuál razón? Ese discurso fue dirigido a nosotros, quienes somos la Asamblea General, en espíritu y en verdad. Es decir, la congregación primogénita, los primeros nacidos de arriba, y nosotros debemos de ser miembros de una nueva raza. Ahora, hemos hablado un poco cerca de Marcus Garvey, la cosa con Marcus Garvey es que trajo una actitud de orgullo negro, y sí lo somos. Por extensión, todo hombre es hombre negro, y todos venemos del hombre original, etíope. No hay duda. Ahora, no es para hacer menos los esfuerzos y trabajos y cumplimientos de Marcus Garvey, pero el problema con eso es que no por ser de un color de piel garantiza que eres igual que yo. No porque te parezcas en lo exterior significa que tú eres lo que tal vez digas que eres. Hay muchos lobos vestidos de ovejas. Ese es el problema. Estamos entrando en un nuevo día en donde uno debe de nacer de arriba para poder descifrar qué tipo de persona es uno al ver la manifestación de su comportamiento, ver los frutos que produce el ser, y de tal manera podemos dar un justo juicio y saber si realmente somos de la misma naturaleza o hay una diferencia entre nosotros y por cuál razón no podemos unirnos. Así es de que Marcus Garvey hizo lo que era necesario. Lo agradecemos. Es muy importante. No lo hacemos de menos. Pero a él no es el que seguimos. Y entonces seguimos a su majestad imperial Jaili Zelazio I quien nos ha advertido de este nuevo día en el cual las cosas que no son vistas son más concretas que las cosas que son vistas pero cubiertas en engaño. No porque seamos negros nos garantiza el ser capaces de unirnos unos con los otros. No porque tengamos el cabello enredado o fumemos marihuana o escuchemos reggae o incluso gritemos ya Rastafari. Eso no es suficiente para unirnos como un agente. Entonces regresando al discurso original que había empezado a comunicar dice hoy en día el hombre ve todas sus esperanzas y aspiraciones desmoronándose ante a él es perplejo y no sabe dónde va a la derriba pero debe darse cuenta de que la Biblia es su refugio y el punto de encuentro para toda la humanidad en ella el hombre encontrará la solución de sus dificultades actuales y orientación para el futuro para su futura acción y a menos que se acepte con la conciencia clara de la Biblia al menos que aceptemos la Biblia con una conciencia clara y el gran mensaje que nos produce la Biblia que tengo que recordar en este mismo discurso pero más más en el en el principio su majestad imperial dice algo por el sentido de que de que la palabra o la Biblia destruye cualquier concepto de de frontera o de división o de separación la palabra es es más grande que esas cosas así es de que en la palabra en la Biblia encontramos el punto de reunión y continuando dice no puede esperar la salvación así es de que al menos que aceptemos con una conciencia clara la Biblia y su gran mensaje no podemos esperar la salvación y finaliza su majestad imperial Jalice Lacio I diciendo que por mi parte la gloria es en la Biblia por mi parte gloria es en la Biblia ahora para finalizar nos dirigimos al santo evangelio según San Mateo capítulo 11 y solamente vamos a a repasar el verso número 28 al 30 porque dentro de esta misma de este mismo discurso es donde su majestad imperial dice con 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 claridad que quien puede rechazar una invitación tan llena de compasión pues solo un idiota diríamos nosotros y con todo respeto a Jarrastafari y al hombre pues se acredita en donde el hombre merece ser acreditado pero el respeto es a Jarrastafari y quien le haga falta el respeto a Jarrastafari no es amigo de nosotros así es de que no estamos para satisfacer al hombre sino para quedar bien con Jarrastafari a quien servimos y esperemos que los hermanos y hermanas no se ofendan no sean ofendidos en esto porque igual Juan el Bautista fue ofendido en Cristo Jesús y por cual razón perdió la cabeza y vemos una misma manifestación de esta palabra en la persona de Marcus Garvey hemos grabado un corto video hablando un poco acerca de como Marcus Garvey perdió la cabeza y pues se desvió y que podemos decir lo perdonamos y ya demuestra gracia y misericordia ante él porque porque era un hombre natural el hombre natural no puede recibir las cosas que son espirituales y hasta que no recibamos el Espíritu Santo no podemos unirnos como una gente y tal vez porque no somos una misma gente esa es la cosa continuando dice dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí aprendan de Jesucristo que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga estas son las palabras de Cristo Jesús de hecho vamos a retrasar un poco y vamos a a leer porque es de gran significancia en este mismo capítulo el verso 25 y para dar un resumen de lo que habló antes primero empieza hablando de Juan el Bautista y hablo de Jesús Cristo habla acerca de Juan el Bautista no hay ningún hombre nacido de la mujer que sea más grande que Juan el Bautista o mayor pero el que sea más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista y continúa continúa hablando y después habla de que tantos señales tantas señales se hizo entre su propia gente y pues qué casualidad que como una gente tenemos la costumbre de rechazar los que son como nosotros de nuestro mismo lugar cuando nos podemos identificar que que somos del mismo lugar como que como que crece una una envidia un error o una ignorancia que no nos permite ayudarnos unos a los otros y al contrario nos no hablamos mal de uno al otro y no nos podemos encontrar por qué porque hacemos falta en la palabra y Jesús Cristo le explica a estos que tantos milagros que he hecho ante ustedes o sea y no creen y en este punto se hace el cambio se logra el cambio de que ya no se trata de un reino porque me han rechazado por completo mi propia gente a quien vine por razón quien vine me ha rechazado por cuál razón de este momento en adelante me voy a los gentiles a las naciones y dice que pues el juicio será el juicio de hecho dice por tanto os digo que a la a la tierra de a la tierra de los Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños así padre pues que así agradó en tus ojos todas las cosas me son entregadas de mi padre Jalicelacio primero y nadie conoció al hijo Jesús Cristo sino el padre Jalicelacio primero ni al padre conoció alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quisiera revelar y Cristo Jesús no revela a Jalicelacio primero en espíritu y en verdad en su forma completa por cual razón si si Juan el Bautista o Marcus Garvey hubiera tenido la oportunidad de haber nacido en este tiempo quizás hubiera visto la historia por completo y hubiera visto porque las cosas no se manifestaron de la forma que su imaginación le hubiera gustado que se manifestaran las cosas las cosas que manifiesta Dios ya a todo poderoso son cosas perfeccionadas no hay error y por cual razón deben de ser de la manera correcta y no deben de ser basadas a la imaginación de lo que un hombre natural le gustaría ver continuando o finalizando dice todas las cosas me son entregadas de mi padre y nadie conoció al hijo sino el padre ni al padre conoció a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quisiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Shalom